Las familias de Huaco participaron de una alegre caminata para rendir honores a la patria bendita y siempre libre. Fue una tarde de mucha alegría para los participantes que portaban las banderas de Nicaragua para felicitar a la patria y la de la FSLN que los defiende ante aquellos que pretenden mancillar la soberanía y dignidad. Siempre que haya bandera roja y negra va a estar defendiendo el azul y blanco. Jamás van a poder ponerle una estrella a nuestra bandera azul y blanco. Para eso está la roja y negra, para defenderla. La gente que está viniendo, eso significa que existe la fuerza revolucionaria aquí y donde sea. Luchamos todos por el pueblo unidos. Siempre la fortaleza es lo más importante que puede existir. Nuestra lucha como sandinistas que somos. Ando en apoyo en esta caminata, hermano, porque es un bienestar para el pueblo y salir adelante, ¿me entiendes? En trabajo, en prosperidad, en todos los proyectos, hermano, que está impulsando nuestro comandante Daniel Ortega. Esa es la motivación de la gente, pues, cuando un pueblo, hermano, está en proceso de lucha, ¿me entiendes? La militancia y todas las familias nicaragüenses. Y también aquí tenemos a nuestros estudiantes de la Universidad Nacional Politécnica, ahora participando en nuestras fiestas patrias, siendo parte de nuestras fiestas patrias. ¡Mamá, con la tranquilidad, pueden volver a la familia nicaragüense! Para Crónica TM8, les informó César Almendáez. Celebrando la patria y las conquistas logradas con la revolución, cientos de militantes sandinistas salieron a las calles de la ciudad de Ginoteca para participar en una masiva caminata roja y negro. Haciendo patria, haciendo revolución, caminando siempre en triunfo de victoria, esta vez saliendo desde el barrio Sandino. Vamos a hacer el recorrido caminando con la militancia entusiasmada, con la población que nos acompaña el día de hoy. Vamos a pasar por el mercado municipal a llegar al Carlos Rizzi Villavalencia. Todos los sábados, celebremos en alegría, en confianza, en revolución, este mes patrio, este mes de septiembre, que memorizamos las luchas históricas de nuestro pueblo, como es la batalla de San Jacinto, la independencia, y principalmente, rectificamos que hay patria y hay revolución. Cada fin de semana, las familias se suman a las diversas dianas, caminatas y caravanas en apoyo a la patria y defensa de la revolución. La militancia del Frente Sandinista ratificamos esa permanente búsqueda de la paz y, por supuesto, el progreso que solo con el Frente Sandinista logramos en nuestra familia, en nuestro barrio, en nuestra comunidad. Y, bueno, esta caminata simboliza eso, la lucha que tenemos permanente y también celebramos y honramos a nuestra fiesta patria. En Crónica TN8, Luis Alberto Peralta.